Imagina las cosas que pudieras ser contigo Imagina la paz y la verdura del Señor Imagina la dulce y olivina que se divina Imagina los juntos estrellos la luna Imagina las cosas que pudieras ser contigo Imagina las cosas que pudieras ser contigo Y me duela en mis brazos Imagina las cosas que pudieras ser contigo En todo el fuego, en el espacio Me imagina, todo el dinero que cae en mi cuadra Me imagina, me regalo el corazón No te quiero, en el espacio ¡Vamos! 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 Me imagina, lo dulce y lo divino sería Me imagina, juntos estaremos al día Me insiste a darme igual, de que me puedo dar, toda la vida Yo sé que puedo ser, que me amaste, mi canción, sentido Me imagina, la noche nueva, en mis brazos Me imagina, pisando en tu vuelo, en esa acción Me imagina, todo el dinero que tengo en mi cuadra Me imagina, me regalo el corazón Me imagina, pégalo el corazón Me Jurassic Park Jerange de la Moldó Me imagina, todo el melón